Hola mis amigos, junto a Víctor Rodríguez, curiosamente Muña, desde la misma arena de Copa América, en esta breve palabra, para saber su impresión y su sentir en cuanto a haber ganado los dos campeonatos en esta Gran Copa América 2018, ¿cómo te sientes en Muña? ¿Cuál es el sentir y la sensación de que después de ese esfuerzo que sabemos se ve materializado en los dos campeonatos? Chiqui, es la que anoche no tenía ni palabras, anoche era un mucho sentimiento, era mucha alegría, cosas que yo nunca había sentido, contento, orgulloso de mi equipo de trabajo, contentísimo con los caballos como se presentaron, todo, la pista, todo, la organización, eran tantas cosas que yo no sabía ni, y nada, no sabía ni qué decir, pero siempre gracias a Dios que se pudo y no sé ni nada. La yegua Muña salió en una condición en que cuando entró a esa puta, dijo, y que es lo único y que se aparte todo el mundo. Y atractivo nos muestra una compensación, un balance, una serenidad, una lucha del centro y una velocidad que solo tú sabes poner en estos animales. ¿Alguna estrategia y cómo has logrado poner en ese punto tan alto a ambos ejemplares? Eso es todo, el equipo de trabajo y la constancia que se le ha dedicado a los animales, que ellos han dado el máximo de ellos. Y nada, estamos muy contentos y ahora hay muchas palabras, nada más que celebrar y disfrutar el momento. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Este es un exclusivo más de Guía Ecuestre, porque donde pisa, pasta y vive el caballo. Ahí está, la ruta de Guía Ecuestre Internacional. Vamos a sentir firme y seguro. ¡Movemos en otro fronterío!